La conductora peruana de televisión, Laura Bozzo, subió a su cuenta de Instagram una fotografía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde le entregaron su carta de naturalización, que la convierte, según sus palabras, en la peruana más mexicana. Pronto mi libro y mi programa, advirtió. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Estoy feliz, muy emocionada después de muchos años ya tengo en mi poder la carta de naturalización que me declara como ciudadana mexicana, con todos los derechos y deberes que esto implica, así lo dijo dentro de su camioneta luego de recibir el documento que la declaré legalmente como ciudadana mexicana. La líder de opinión hoy mismo tendrá su pasaporte así como su credencial de elector la cual tramitará en breve para poder ser parte activa en las próximas elecciones. Laura recuerda con mucha nostalgia y casi entre lágrimas, cuando me dieron este documento, en la primera persona que pensé fue en mi papá, él adoraba México y cuando murió luego de mi arresto me quedaron sus palabras en el ama, él me dijo que me viniera para acá porque era un pueblo bueno y fue como si mi papá hubiera estado conmigo. Esto es uno de los sueños cumplidos, obviamente esto no significa que renuncio a mi nacionalidad, yo sigo siendo la peruana más mexicana y le doy gracias a mi país por todas las cosas buenas que ha hecho por mí, pero definitivamente esto es para mí una bendición de Dios, de Dios.